La actriz está muy agradecida con la cantante por una razón especial Gloria Trevi e Irán Castillo Foto. Agencia Reforma la cantante Gloria Trevi es una figura muy importante en la vida de la actriz Irán Castillo, al grado de verla como un modelo a seguir. Esta admiración hacia la intérprete surgió al recibir su ayuda para recuperar su libertad luego de cuatro días de haber estado secuestrada. A casi cuatro años del suceso que marcó su vida, Castillo mantiene la firme idea de algún día convivir con la compositora que cooperó para su rescate sin siquiera conocerla a profundidad. No hemos tenido un acercamiento como se esperaría, pero sí me gustaría porque para mí es un gran ser humano por lo que hizo y se me hace una mujer muy valiente que ha pasado por muchas cosas y que igual sigue de pie, creciendo mucho y madurando y con mucho que dar, afirmó Castillo en entrevista. Para superar el trauma que vivió, la actriz acudió a terapia psicológica, siempre recibiendo el apoyo de su familia y seres queridos. Así lo dijo, no tengo una relación con ella, Trevi, tal cual de amistad, pero la admiro mucho y le estoy eternamente agradecida por el gesto que tuvo y si pudiera ayudarla en lo que fuera, lo haría, estaría ahí. Irán Castillo, actriz y cantante. Por Froilan Escobar. ¡Gracias!